De Belgrano pregunta, ¿dónde y en qué horario puede dirigirse para hacer reclamos en Belgrano y en Núñez? Muy buen programa. Marcela, además de las críticas, la señorita Costa Díaz tiene propuestas, ¿cuáles son? Betiana de Belgrano, ¿qué opina Marín acerca de la política de derechos humanos que llevan a cabo Capitaniche e Infran con los Cuom? ¿esos son derechos humanos? Cristina no se ocupa de los pueblos originarios, Osvaldo de Morón coincide con Marín y Crespo en la editorial, buen programa. Bueno, hay más preguntas para vos. ¿Dónde se pueden acercar? Propuestas. Se pueden acercar a Cabildo 3067 los miércoles a las 6 y media de la tarde está el Consejo Consultivo que funciona en la comuna. Se pueden acercar ahí, es todos los miércoles a las 6 y media, se tienen que registrar antes y después participan, que es el lugar donde se deberían canalizar todos los reclamos y todas las propuestas que hay para la comuna. Es la comuna, es la sede y la comuna. Es la sede y la comuna y además el Consejo Consultivo es el que tiene que gobernar junto a la Junta Comunal. Belgrano, perdón, Cabildo. Cabildo 3067, ahí. Y después para dejar algún reclamo puede pasar todos los días. ¿Cabildo I? Cabildo de Iberá. Iberá, ¿se inunda ahí? Ahí no se inunda. Ahí no se inunda. Ah, viste, viste. No se inunda, pero el 2 de abril que pedimos que se abra la sede comunal para que allí puedan ir los damnificados, los comunistas del PRO contestaron que no tenían la llave de la comuna. Bien. Así que, muy bien. Propuestas. Propuestas. Yo cuando, en la campaña tuvimos un programa con diferentes propuestas. Con el tema de las inundaciones, si bien no es una competencia exclusiva de las comunas, sí es una competencia concurrente y en esto juega el control. El control de que se hagan las obras, el control de que el presupuesto se gaste como tiene que ser gastado. Y después hay propuestas mucho más que tienen que ver por ahí con la gestión, que es esto, que tiene que ver con generar lugares para receptáculos de agua y lluvia para que no salga todo junto en el mismo momento. Hay distintos proyectos. Pero ahí en Monroy yo vi que estuvo cortado, yo te diría casi un año cortado Monroy con una obra que era justamente para... Un aliviador. Un aliviador, sí. Ahora se sigue inundando. Sí, se sigue inundando. Bueno, eso en relación a las inundaciones y después en relación a otras cosas, no sé qué tipo de propuestas quiere, pero hay todo un programa en internet que está colgado. ¿Cuál es el sitio de internet que tienen que entrar? Es julietacostadias.blogspot.com Bien. Lidia Caballitos, felicita a la comunera por sus conceptos. Roberto de Barracas te pregunta qué novedades hay respecto al tema del Borda en que quedó. Y Julieta de Junín, siempre ligamos nosotros. Le pregunta a Marín y a Crespo y también a la invitada. Ah, la invitada también, ¿eh? Si es más importante darle Estado parlamentario a la ley de lavado de capitales en lugar de la ley de fertilización, ¿qué perderá ese Estado? Porque no lo trataron aún. Eso es progresismo, no sean caraduras. Y sí, puede ser. A ver, a ver, si uno no dice que está todo bien, ¿eh? No, no, no. Uno no dice que está todo bien. Ahora, si a mí me preguntan si el gobierno se preocupa o no por las comunidades originarias, y yo diría que yo por lo menos participé de dos proyectos y tuve la posibilidad de participar de dos proyectos, uno en el Lote 27, en San Martín de los Andes, donde se le entregaron tierras a las comunidades originarias, que no habían tenido tierras desde nunca jamás. Y esto fue durante el gobierno de Kirchner. Y me consta que lo llevé junto con parques nacionales, lo llevé junto con compañeros militantes, en ese momento militantes de Ate, y que pudimos lograr que se le entregaran tierras a las comunidades. O sea, proyectos que se hicieron de desarrollo sustentable, incluyendo a las comunidades, yo no las he visto jamás, salvo en este gobierno. Ahora, si ustedes me dicen que está todo bien, y no, claro, no está todo bien, seguro que no. Pero bueno, uno tiene que, como decías vos recién, uno tiene que saber dónde pararse, digamos. Tiene que saber si está del lado que tiene que estar o está del lado de aquellos que quieren todo lo contrario, que opinan que las comunidades originarias no tienen ningún tipo de relevancia. Y hay gente que opina que no procede en las comunidades originarias, es un concepto que no procede. Lo opina y lo dice. Entonces, bueno, yo prefiero estar del lado de aquellos que llevan adelante proyectos con todas las falencias que puedan tener, a de aquellos que plantean directamente la negación de las comunidades originarias. ¿En qué quedó el tema del Borda? ¿En qué quedó el tema del Borda? Sí, hay un grupo de militantes que está yendo a ver si se puede reconstruir. Ahora creo que está pendiente una interpelación o una citación a la Ministra de Salud en la legislatura. Pero quedó en la nada. La verdad es que el gobierno del PRO no se hizo cargo como se tenía que hacer cargo. ¿No pensás que se van a volver a producir hechos de violencia? Y por cómo se están dando las cosas, sí, el Borda creo que fueron tres horas de represión y no importaba nada. Si vemos Sala del Verde y Parque Centenario, Macri tiene una policía que está para eso, para reprimir. Sí, la metropolitana ha generado un modus operandi que es ir y sacudir, digamos. No tiene ningún tipo de contradicción. O sea que todavía eso no se sabe si va a ser un shopping, si va a ser un... Hay distintos proyectos dando vueltas en la legislatura en relación a los terrenos del Borda. Hay que ver qué es lo que... Pero todos son de construcción y movilización de pacientes y... No, 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 obviamente que no. Los del PRO son para sacar a los pacientes del Borda. Al hospital y a los pacientes. Y hacer un polo... Después hay un proyecto creo que del legislador Jorge Selser que tiene que ver con la reconstrucción de los terrenos. Selser era socialista. Selser es socialista auténtico, sí. ¿Tenemos...? Tenemos dos minutos. Bueno, ¿te queda alguna pregunta? Porque veo que te siguen llegando... No. Y siguen llegando papeles. No, no, no. No, no. El tema del Borda, que es un tema... Bueno, nosotros tuvimos al Nono Frondizi acá y realmente un tema preocupante porque a mí me da la sensación que la gente... Ah, hoy se cumple un aniversario más de la creación de Amnesty Internacional. Ya que hablamos de derechos humanos y de estas cuestiones. Me da la sensación de que la gente al otro día se olvida. Vos decís que es una práctica... Que es solo una práctica y no un modo de vida. Claro. Ah, mirá. Entonces, como la gente se olvida, avanzamos. Bueno, será cuestión de no olvidarse. Esto que dijo Julieta, una interpelación a la Ministra de Salud, habría que ver si a la Ministra de Salud de la Ciudad le importa la salud mental. No, seguro que no le importa. No, y puedo decir algo sobre lo que decían de la fertilización. Sí, sí, sí. Es esto, que a mí me da la pauta que en este gobierno se va a poder discutir la fertilización porque pudimos discutir el matrimonio igualitario. Así que es un lugar donde se va a poder discutir. Bueno, yo creo que desde este espacio, desde este lugar, con militantes como vos que están cumpliendo una función y que están... Y lo que es más importante, están reflexionando y están tratando de ver de qué manera sumamos para un proyecto. No para un gobierno en especial, sino para un proyecto que consolide lo que se viene haciendo durante todos estos años. Así que, bueno, saludamos desde la presencia. Gracias por venir y lo vamos a invitar a André para que nos convide con pastelitos. Con pastelitos de arriba. Pastelitos, vamos con los pastelitos. Gracias por estar en la cultura del trabajo. Bueno, esto sigue siendo un lugar de propuestas, ¿sí? Nos volvemos a encontrar el martes próximo, 19.30, en vivo por Metro Chaco. ¡Gracias!